La zona arqueológica de Cacaxtla, Xochitécat, tiene listo el operativo de equinoccio de primavera, a realizarse del 20 al 24 de marzo ante el arribo de turistas nacionales e internacionales y visitantes locales. La directora de este sitio, Yajaira Gómez García, prevé recibir entre 5 a 7 mil visitantes. Ya tenemos las fechas que manejamos operativo en el instituto a nivel nacional, que es a partir del 20 de marzo al 24, entonces son varios días, el 21 cae jueves me parece, entonces esperamos visitas, pero donde tenemos que estar reforzados básicamente es el fin de semana, el domingo principalmente, que es entrada gratuita, creemos que vamos a tener mucha visita tanto en Cacaxtla como en Xochitécat principalmente, que es la zona que se nos llena para este periodo y aparte pues arrancan las vacaciones, entonces ya desde el fin de semana vamos a tener la carga. El personal de la zona trabajará conjuntamente con las autoridades para ofrecer a los visitantes un entorno seguro. Estamos preparándonos con los apoyos estatales, bomberos, protección civil, tránsito también por la afluencia en esta área de Xochitécat y aquí también, y los municipales también, entonces tenemos todo ese operativo, ya están las gestiones para que quienes nos visiten pues se sientan seguros y seguras aquí en la zona. Cabe mencionar que el domingo 24 de marzo un colectivo realizará actividades culturales. Si piensa visitar Cacaxtla, Xochitécat se recomienda utilizar sombrero, protector solar e hidratarse constantemente para evitar daños a la salud por las altas temperaturas, de igual forma ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl se sugiere el uso de cubrebocas. Para Coracic Noticias, Ana Sánchez.